El Día Informativo marca varias actividades que debemos comentar, aunque sea someramente. Hubo un incidente en un sitio en el sur del país, por Barahona, donde murieron tres personas y otras cinco personas resultaron heridas. Fue en un cafetín, en un bar, una fiesta, algo así. Y esa información está en los primeros planos de la mañana de hoy. Eso ocurrió esta madrugada. Pero también está una noticia que colocó en su cuenta de Twitter el licenciado Roberto Fulcar, el ex ministro de Educación que hacía cuatro meses estaba fuera del país en asunto de atención médica y puso una nota en su cuenta de Twitter diciendo que ya había regresado este martes a República Dominicana, que estaba recuperado de la dolencia que tenía y agradeciendo a la gente que se preocupó por su salud esa atención. Mira cómo dice aquí, don Freddy. Sí. Leo el Twitter. Acabo de regresar a mi querido país, tras la involuntaria ausencia de cuatro meses por la difícil situación de salud que estuve padeciendo desde el año pasado. Este fin de semana recibí de alta en el Massachusetts General Hospital y me alegra estar ya hoy martes en República Dominicana, dice este tuit. Bueno, pues nosotros nos alegramos de que Fulcar esté de regreso al país y que haya recuperado su salud. Fulcar es un político importante para el partido de gobierno. Él fue su jefe de campaña, una figura de primer orden en el equipo electoral del presidente Luis Abinader y una de las primeras designaciones que hizo el presidente Luis en el Ministerio de Educación porque esa es su especialidad. Sin embargo, Fulcar no tuvo una buena suerte en la gerencia del Ministerio de Educación y nosotros nos atrevemos a decir que salió desacreditado y que quizá producto de ese mismo estado de incertidumbre que se le creó cuando fue cancelado fue lo que le provocó la enfermedad y nos alegramos de que esté superado. Es un hombre importante y yo estoy seguro que va a jugar papeles importantes en la campaña que eventualmente haga el presidente Luis Abinader para conseguir su reelección y que él sabe hacer el trabajo político. Bueno, don Freddy, por algo fue jefe de campaña de Luis Abinader y no solamente que fue jefe de campaña sino que ha estado con Abinader desde que a Abinader se le ocurrió la idea de ser presidente y posiblemente muchos hasta se burlaron. Un hombre de una carrera dilatada como político, un estratega político, además con una excelente formación especialmente en la edad de educación. Hay pocos dominicanos que tienen un doctorado en educación y precisamente por eso uno se decepcionó y se sorprendió con el mal manejo que tuvo en el Ministerio de Educación porque uno, tomando en consideración que había sido un profesor, un dilatado gremialista, una persona con formación que conocía el área y que además había prometido y todo el mundo tenía la fe de que iba a ser una gran gestión, de que en la educación iban a haber adelantos importantes, adelantos tan necesarios y tan esperados pues la gente se frustró. No obstante, él ahora que está aquí tendrá la oportunidad de hacer algunas explicaciones, de aclarar quizás algunos malos entendidos que uno tiene en torno a lo que fue su gestión y de manera muy particular, más que todo uno, yo de manera muy particular tengo que decir que le tengo mucho aprecio, que mientras fui reportero, mientras estuve incluso en otros medios de comunicación, pues yo tenía una relación relativamente cercana, lo entrevisté en varias ocasiones y es una persona buena, agradable y en consecuencia le tenemos de manera personal un aprecio y nos alegramos de que haya mejorado su salud y que luego que ya esté adecuadamente restablecido, pues que se introduzca de nuevo a las lides políticas, a ver cómo puede coayuvar a este proyecto reeleccionista que de seguro tiene el presidente Luis Abinader, aunque no lo haya externado todo el mundo sabe que él va a ser candidato a la presidencia y seguro candidato a la presidencia por el PRM. Así es, otra información que marque el día informativo es una que ha dado el Colegio Médico Dominicano en la voz de su presidente el doctor Semencaba, donde da cuenta de que el Colegio Médico ha levantado los paros que tenía para con la apretadora de servicio, la ARS, excepto con una que mantiene su enfrentamiento, que es la MAFRE. Es una buena noticia porque durante un buen tiempo hemos tenido ese conflicto que afecta la atención de la sociedad dominicana a ese servicio tan vital, un pueblo con mucha carencia de su salud y entonces tiene ese bloqueo, o ha tenido en los últimos días, semanas, meses, ese enfrentamiento donde los afiliados a la ARS no han podido tener éxito en el servicio. Bueno, pues saludamos la iniciativa del Colegio Médico y ojalá que esa solución esté en progreso definitivo y que puedan llegar a un acuerdo. Yo insisto en decir que el gobierno ha tenido poco interés en mediar en ese conflicto, pudiendo hacerlo con éxito y ojalá que lo puedan seguir haciendo para que eso se normalice. Sí, es sumamente importante, don Freddy, resolver este tema de las ARS porque el dominicano, el trabajador y el empleador siguen pagando su cuota religiosamente mes por mes, independientemente de que haya conflicto o no, independientemente de que cuando vaya a una clínica le den o no el servicio y que tenga que pagar de una manera un precio extraordinario porque el seguro no lo están recibiendo. Entonces, mientras tanto, el que está recibiendo el flagelo real de este conflicto es el trabajador e incluso el empleador que está pagando su dinero porque paga su dinero para asegurar un buen servicio de salud a su empleado y no lo está recibiendo. Yo creo que hay falta definitivamente la mano del gobierno, la autoridad del gobierno para mediar en este conflicto y ver cuál es la posición de las partes para llegar a un término medio. Quizás no lo ideal, pero algún tipo de mejoría en lo que tiene que ver con los beneficios de los médicos y con la calidad del servicio y la cobertura del afiliado. Yo creo que es hora de que el gobierno deje esa actitud pasiva en torno a este problema. Así es. Otra noticia importante del día de hoy es una que ha colocado el licenciado Robert de la Cruz, asistente del expresidente Danilo Medina en su cuenta de Twitter. Coloca una foto y un videíto corto donde aparece el licenciado Danilo Medina en compañía de Abel Martínez, el precandidato presidencial del PLD y también donde aparece Charlie Mariotti, el secretario general del PLD, en una sesión de trabajo. En otra foto hay otros ángulos del mismo grupo compartiendo donde sale Monchi Fadul y otro de los miembros del comité político, lo que aparenta ser una reunión del comité político hoy en la mañana y que el expresidente Danilo Medina ya regresó al país, que donde estuvo fuera durante una semana o quizá algunos días más, también en viaje de salud, pero no se dio detalles. Dice Robert de la Cruz en esa nota de su cuenta de Twitter, trabajando desde muy temprano en en compañía de los compañeros, y entonces aparece la foto. Eso quiere decir que el presidente Danilo Medina está aquí y que está incorporado a su trabajo. Hoy en un programa de la televisión local, un comentarista anunció que Danilo Medina había regresado al país también y que en las próximas horas convocaría a una rueda de prensa para informar sobre su estado de salud, después que durante su ausencia y que se filtró que él estaba de viaje de salud, se había dado cuenta de que estaba en un estado muy delicado. Bueno, ojalá que la rueda de prensa se dé y que el presidente Danilo Medina también complaca la curiosidad que tiene el pueblo sobre su estado. Bueno, si hace una foto de hoy no se ve tan delicado de salud, se ve bastante bien. Y si fue a una reunión de trabajo. Se ve bastante bien, pero lo que se hablaba era de que tenía cáncer y de que era un cáncer bien avanzado y bien peligroso. Parece que esos son rumores que se crean. Cosas que lo publican sus enemigos para hacerle daño. Radio Vemba, don Frey, aquí la rumología es una cosa del carajo. Y además los políticos que se acotumbren a hacer como es Hipólito, que Hipólito todo lo que tiene lo dice. Le dicen, sí, yo estaba haciéndome una operación de la vista en tal sitio, sí, estaba haciéndome tal cosa, voy para tal sitio. Se acabó ahí mismo. Y ahí mismo se terminan las especulaciones porque el pueblo dominicano, tal como usted dice, es lo más pendenciero y especulador, sobre todo con los políticos. Los políticos debieran tener esa hoja transparente cuando se trata de su salud. Que por cierto, don Freddy, hablando de Abel Martínez, tengo que decir que ayer esbozó un discurso de oposición criticando el discurso del presidente de la República y me gustó mucho el discurso. pareció un hombre de Estado ahí. Parece que ya definitivamente está empezando a coger forma su trabajo de oposición porque en varias ocasiones se vio en las redes dando declaraciones así un poquito y sin sulsas, muy sin contenido, pero ya en el día de ayer pues se vio como todo un estadista, como todo un verdadero candidato haciendo oposición. Eso quiere decir que, bueno, ya el presidente de la República de aquí para allá va a tener verdaderos frentes de oposición. Nos dice David que tenemos que detener otra vez para ver los comerciales. Ya regresamos.